Hola a todos, yo soy Lukin. Aunque los dispositivos Roku son muy confiables, hay factores externos que pueden llegar a afectarlos. Esta ocasión te voy a enseñar a identificar y solucionar dos problemas muy comunes. ¡Vamos con la intro! Antes de empezar quiero invitarte a dejar tu hermoso like y a suscribirte a mi canal. Habiendo dicho eso, ¡comencemos! Primero hablemos del sobrecalentamiento. El calentamiento excesivo suele ser fatal para cualquier clase de dispositivo electrónico, por eso Roku no se salva de ello. Es recomendable que no lo pongas sobre algún otro dispositivo que expulse calor, o en lugares estrechos donde se encierre el calor, por ejemplo entre madera o una funda de silicón. Debes tener aún más cuidado si donde vives hace mucho calor. Ahora supongamos que lo tienes mal ubicado, ¿cómo puedes darte cuenta de que tu dispositivo está presentando un sobrecalentamiento? En los dispositivos compatibles verás un anuncio de advertencia en la esquina superior derecha de tu pantalla. Y en caso de dispositivos como Roku Ultra y Express, que cuentan con un LED frontal, éste se volverá color rojo cuando se caliente. En tal caso apágalo de inmediato y desconecta la alimentación y espera al menos unos 10 minutos antes de volver a encenderlo. Si vuelves a ver la luz roja repite el proceso, y si el problema persiste, deberás comunicarte con el servicio de Roku, porque este LED también puede indicar una falla grave en tu dispositivo. Ahora hablemos del poder o energía insuficientes. Esto ocurre con más frecuencia con aquellos dispositivos que tienen como fuente de alimentación un cable USB. Cuando conectamos el cable a un puerto USB de nuestra pantalla, algunos no saben que éstos pueden suministrar diferente cantidad de energía, o algunos ni siquiera pueden proporcionarla, lo que te puede llevar a ver en pantalla la advertencia de energía insuficiente o ver el LED rojo de los Roku Express. Para corregir esta falla lo que debes hacer es conectar el cable al adaptador de corriente USB que venía en la caja de tu dispositivo. Este adaptador está diseñado para proporcionar la cantidad de energía que necesita tu Roku. Si el problema persiste prueba cambiarlo a una toma de corriente diferente. Si usas un cable de extensión, conéctalo directamente a la toma de corriente. Y esos son los dos problemas más comunes de hardware que puedes resolver tú solo. Para algo más complicado llama al servicio al cliente de Roku y ellos te van a ayudar. Y eso sería todo para el vídeo de hoy. Si el vídeo te gustó, deja tu like y suscríbete. Y recuerda, yo soy Lukin, hasta la próxima.